Es otro día de intenso trabajo para esta doctora. El virus del dengue lastima a los solguineros y Yaisel modifica su rutina en la ciudad cabecera. Ella viene, la primera consulta que ella hace es esta, viene aquí a ver cómo amanecí, cómo pasé la noche. Y entonces ya termina su turno de trabajo allí y viene otra vez a ver cómo he seguido. La provincia reporta alrededor de 400 ingresos domiciliarios cada día. Médicos y enfermeras de la familia siguen la evolución de los casos. Si detectamos en la visita diaria dolor abdominal, sangrando por la gencia, decaimiento marcado, vómitos, diarrea, nosotros remitimos a la comisión evaluadora y ellos activan el sistema de urgencias para la remisión al hospital. Interesa reforzar la pesquisa de fabriles y sospechosos. El número de focos del mosquito Aedes a Yiptí comenzó a crecer desde finales de mayo. Los municipios de Moa, Zagua de Tánamo y Holguín muestran la situación más compleja. La estrategia de la provincia coloca recursos donde la transmisión es mayor. Estamos realizando un tratamiento adulticida intensivo en siete municipios, según la estratificación de riesgos de cada uno de estos territorios. En el mismo existe participación de las empresas e instituciones enclavadas en cada uno de los territorios y de los organismos de la economía. Las inspecciones confirman que aproximadamente el 85% de los focos se localizan en depósitos para almacenar agua, la mayoría en tanques bajos. Cuando llego a los hogares me encuentro que todavía hay moradores que no cumplen con su autofocal, que no tienen bien tapados los tanques. El control biológico que uno le echa no lo cuidan, vacían los depósitos y le botan los peces. Nos encontramos todavía con patios mal saneados. Hay personas que no hacen el acto focal, pero nosotros sí lo hacemos, porque ya evitamos con eso que se propague el dengue. Si todos lo hiciéramos igual, la cosa cambiaba. Fuertas afuera también existen responsabilidades que asumir en medio de limitaciones. Organización y chequeo permanente deciden. En el territorio hay un grupo de padrinos, empresas y organismos que están distribuidos por cuadrante, que son los máximos responsables de irle dando la solución paulatina a cada uno de estos espacios. O sea, estamos hablando de la eliminación de los microverdaderos. Acompañar al país en condiciones difíciles es de buenos cubanos. Lo asegura esta abuela, quien nos dio la mejor noticia. Nada más me queda el dolor de la espalda. Fiebre hice dos días de 38, después de 37 y medio, así suave. No me ha dado más fiebre. Evitar es el camino. Se trata de que cada quien haga su parte por la salud de todos. De Sionguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.